Bueno, aquí estamos 25 de diciembre de 2016 Brianna y Jaira van a abrir sus regalos No se asusten que tengo 20.000 pies en la cabeza Es que este diablo si tiene culto Nosotros no llevamos culto hoy Ok, ¿Estás listo? Ok, ya querían llamarte Vamos a ver que hay aquí Ok, ¿Quién va primero? Mira Déjame ver Ok, vamos a ver Es más chasista ¿Y tú quieres? ¿Qué es eso? ¿Barbie? ¿Ya pilló eso? ¿Tú pediste eso al turista? Oh my ¡Vamos a ver! ¡Enseñame! ¡Wow! ¿Qué hace esta barbie? ¿Qué hace? Has a bakery Oh, bakery ¡Oh! ¡Nice! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué hay? ¡Vámonos a la Liana! ¡Arrancalo, mamá! ¡Arrancalo! Títp, vale, mira, mira, mira! Más, mira, mira, la paraba ahora ¡Es una negrita! ¡Muy bien, Lleida! ¡Oh, Dios mío, ella se ve solo como tú! ¡Wow, wow! ¡Vamos a ver! ¡Same skin que tú! Y entonces, ¿qué más hay por ahí? Esto fue de unos hermanos de la iglesia que siempre donan los regalos para los niños que no tienen regalos y ahí el guisado en ella. ¡Vamos a ver! ¿Y una Barbie? ¡Otra Barbie! ¿Quins? ¡Oh, you have twins! ¡Son gemeras! ¡Oh! ¡Tiene un pelo muy largo! ¡Para peinarles! ¡Ahí pueden practicar las trenzas! ¡Mira! ¡Mira, de usted ya voy a descartar a Barbie! ¡Para peinarles! ¡Para peinarles! ¡Vamos a ver! ¡El último regalo ahí! ¡Es lo que hay, Lleida! ¡Chopkins! ¡No! ¡Chopkins! ¡I don't eat puppies! ¡Oh! ¡Choppy puppies! ¡Es una bubana en el playground! ¡La bubana en el playground con choppy puppies! A Gabriela también le gustan los Shopkins, pero Jane le había puesto algo de Shopkins, parece que no se acuerdan de este, a los malls faltan más, claro, en casa de los abuelos, mira que es eso, un Simon Ayer. ¡Guau! ¿Sí? Este no le metes la magia. Bueno, que Titi Abu tiene que ir para la iglesia. Mira, la llaman ahorita. Mira, despídete. Adiós. 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 Bueno, ahí vieron los regalos de Briana. Los de Jada también están allá. Me imagino que en casa de los abuelos habrá algo más. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.